La Fiscalía General de la República Laura Bozzo intentó frenar por un tiempo indefinido el hecho de que se la llevaran a las instalaciones de la policía. En este momento recordemos que el mismo juez le otorgó a la señorita Laura un amparo para que no se la llevaran aún. A cambio, Laura Bozzo tenía que hacer un pago de 300 mil pesos y entregar su pasaporte. Sin embargo, Laura Bozzo no acudió al juzgado y mucho menos entregó este documento de identidad. Hoy, el juez decidió negar la medida cautelar solicitada, por lo que ordenó proceder en contra de la conductora Laura Bozzo. Él ha mencionado que la policía ya se la debe de llevar a Santiago, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Con sus propias palabras, el juez mencionó. Se niega la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión promovido por el defensor particular de la quejosa, Laura Cecilia Bozzo, en contra del acto. Ahora es cuestión de la FGR, encontrar y llevarse a la conductora Laura Bozzo. Otra de las cuestiones que también está llevando en la espalda la conductora son los contratiempos legales que tiene con su expareja Cristian Suárez. Recordemos que Cristian la señaló legalmente, porque en una ocasión ella intentó acabar con su vida. De acuerdo con Diego Trimarco, el abogado del cantante, si el actual proceso legal que tiene Laura Bozzo concluye con que a ella se la lleven a las instalaciones de la policía, la querella legal de Cristian Suárez podría generarle muchos más contratiempos. A través de una entrevista exclusiva para Ventaneando, el abogado de Cristian mencionó. Creo que esta causa va a ser un agravante para la situación actual que está viviendo Laura. Es un cúmulo de cosas que complica su situación jurídica. En este mismo programa, el abogado confesó que a pesar de que las autoridades mexicanas están buscando a Laura, su cliente, la expareja de la señorita Laura Cristian Suárez, se ha mantenido en contacto con ella recientemente. Supuestamente el abogado apenas supo esta noticia, que efectivamente se comunicó con Cristian y se lo platicó. Al parecer ellos únicamente están hablando, porque Cristian le está brindando su apoyo, además de su comprensión. No obstante, el abogado sí advirtió que esta situación no convierte a Cristian Suárez en un cómplice de la señorita Laura. Esto al menos hasta que no reciba algo de dinero proveniente de Laura Bozzo. A lo largo de su extensa carrera, Laura Bozzo ha sido muy controversial. Ella ha estado apoyando y señalando a muchísimas personas a lo largo de su trayectoria. Pero ahora parece ser que todo está por cambiar. Aunque este caso parece que no tiene fin. ¿Acaso se la llevarán a las instalaciones de la policía? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.